¡Hola mentores! ¡Hola mentores! ¡Saben bienvenidos a mi canal! ¡Yo soy Ryan Hartnett! ¡Saben bienvenidos al Yu-Gi-Oh! Dan New Era nuestra Como saben, este tipo de juego... El Yu-Gi-Oh! Dan New Era yo suelo grabar más o menos una serie de la siempre y cuando me... Hay alguna carta que por ejemplo me lleme... Me lleme en interés y por ejemplo... Quiero yo probarlo... En esta ocasión el deck que planeé utilizar es el Destiny Hero porque obviamente... Tiene soportes nuevos y personalmente quiero probar... Las cartas, pero por ahora voy a probar el deck que tengo... Digo... Ya para ser exacto mañana... Probare... A ver este... Esta no me la coge así que esta no es... Este si... Esta no podría ser nada... Morar... Aquí nosotros... Esta no yoλice... Día de paz para ganar un turno gratis Ok Primero que nada vamos a empezar Activando esto Tirar el cementerio Al destino de héroe Se da un visto Para activar obviamente ese efecto Que me permite agregar Otro héroe elemental De mi d a mi mano Ahora tipo Volverización Para invocar obviamente el héroe Del destino de distopía Y las dos cartas que utilizaré Serían Estas dos Tu turno A ver Otra vez Tira el efecto A ver Y invocar Al elemental Redbat Activa su efecto especial Lo cual me permite invocar de forma especial Al elemental celestial Podría ser la misma Podría ser un Green Summon Pero obviamente voy a No estaré más Por ir al ataque Distopía que Y ataca Sigo el efecto de esta Y des Enviado del cementerio Cuerta mágica Cuerta mágica Ya había sacrificado un control Para protegerlo Mal por ti Ok Activo esto Dejo dos Y ahora puedo Personalmente Ya veo No puedo A plasma Pero si puedo colocar este Agilificando Agilificando Las fichas Boom Victoria Ok Como quiera ahora Agregar La escalta Voy a hacer Algunas Minimas Agilificaciones Obviamente Destiny Sabe Aquí está El Dragai Movemos Este aquí Movemos Este aquí Movemos Este aquí Ponemos El Dragai En su lugar Una Dos Tres Ahora Cambio Quita Unas Y Meta El Dreamer A ver Y ahora Meto El Dominator Guy Perfecto Ya tengo Algunas cartas Que quería A ver Me sigo quedando Con estas Cartas Y vamos A meter Esta La fusión Del destino Y cambiarlo Por este Cambio De máscara No es porque Sea malo Simplemente Porque Este El destino Otra Que Vendría Poner Sería Personalmente La Dictatis Pero Como Este No Utiliza El Tres Más Ahora Si Vamos A probar El mismo Contra El mismo Y Utilizando El Mismo De Y A ver Si Tengo Suelto Que Bien Empezamos El primer Tres Lago Activo Activo El efecto De Esther Y Tira Dragai Y Activo Obviamente El efecto De Dragai Que Me Permite Robar Una Calta A ver Monster Que Puede Tira En Especial Podría Tener A Fren Weasley Pero Pasaré A ver Están 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 Va Tirar Sí Si Si Todavía Obviamente Tira El Se De Este Tuna Si No Obviamente No Le Tire Se Va Tira Esa Lo Imaginen Si Saca Estadio En Un Mismo Turn Obviamente Imposible Ya Hacer Algo Ya Que Con Esa Mane Era Difícil Que No Sacara Estadio En Un Mismo Primer Turn No Por eso Que Convenientemente Me Sería El Drill Y Drag En El Mismo Turn No Una Pieza So Ok ¡Vamos! Va a sacar otra vez de Sadia Si, la volví a sacar A ver Voy a dejar por ahí De pelear con Death Cualquiera Bueno, realmente escogí el de Yuki porque Obviamente si nada Tengo ni idea de cómo funciona la escalta Mala mano Ok, ¿cómo puede pasar con una muy mala polimerización? Cambia de más Más cara y robo del destino No te preocupes, solamente la invoqué por ahí Ahora voy a hacer el cambio de máscara así que no te preocupes Porque no la iba a dejar en el cambio Ahora activo el efecto Y si, puedo tirar ahora una carta A mi mano A ver Escogí malicia porque voy a hacer ahora Efecto de malicia y invocar a otro especial de mi idea Ahora activo fusión del destino La cual me permite obviamente tirar Las objetivos de mi idea Pero obviamente tendrán que ser removidos Así que las cartas que voy a tirar serán Alrimen Un celeste Y ahora de mis tres Ok Tengo otra fusión especial A ver lo que hace el dominito De las que robo A ver Ah, que ya le puedo organizar el D Este primero Este segundo Este tercero Este cuarto Y este altivo Ok Listo, ya me he organizado el D Ahora activo super polimerización Descargando esta Puedo tirar A este Y activo obviamente ese efecto Tira Pueden ver el cementerio directamente El Rage Para incrementar su ataque Ahora activo el efecto del Rhyme Lo invoco Queremos moviendo una Poder invocarlo Y ahora verán Invocado Aquí es Un P-A-Gay No activo el efecto Tan en No Efecto del Rhyme Lo invoco Por su efecto Obviamente robó una carta No del destino Descargando Me robó dos cartas Digo el efecto del Decider Y cambio de defensa Digo el efecto del Rhyme Falta que regrese la mano Falta que regrese la mano De esta en defensa Tan en No Hasta no se ha cambiado El Rhyme Y no son muy agradables Para ti Hay que ser sincero Ahora activo Fusión del destino Lo cual ya sabéis Lo que significa Me permite invocar Nuevamente A Distopía Guy Y las cartas Que voy a utilizar Van a ser Obviamente A un Celestial Y a un Drogai Y activa su efecto Obviamente Selecciona el Decider Y te pide Con 1600 de daño Tan Endo Y ahora Envoca el Rhyme Voy a hacer su efecto Roba una carta Malta Envoca 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 Y activa el efecto De Shadow Minister Que me preguntan El gran error Envoca Y activa el efecto De principalmente De Plasma Si te da Das cartas Pucabajo Tutel No Talaga So So Da Ando A ver La risa de ton No tengo más cartas, ok, ok, activo Fire in the Doom Days, convertiendo Stoken, obviamente, convertiendo Stoken, así que ese, con que esas tenemos, eh. Activo, eh, Fire in the Doom, gracias por asegurarme en el, por el summoner school, activo el efecto, obviamente, del Doom Dark, y ahora summoner school irá a la, a pasear, se acaba de estar abajo, al final hizo el turno, cortina del mago oscuro, mmm, Están viendo, Tienen unos pequeños puntos, pero, tu turno, mmm, mmm, Osea, un turno no hubieran aguantado, y, pude ver que los dos invocados, mmm, Esperan, Estar ven, Si, Ah, no cuentan, pensaba utilizarlo para poliminización, pero, bueno, No entiendo, no cuento, Perfecto, Es, 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 As, Es, Y, C, Y, Y, C, Y, Y, activa el efecto de shadow mister a ver llave esta solo sirve para cantar el campo para activar esto obviamente tira y para activar el efecto de shadow misterio cementerio ya estoy agarrado una de mis plasmas y roba dos cartas estoy agarrado descarta una de mis cartas ahora efecto una carta a ver a ver ya tengo más cal todavía en el dedo osea literalmente hubiera ganado un turn no mas que literalmente pierdo por el dedo pero un turn no mas hubiera ganado aun asi he podido probar mas o menos el efecto de algunas cartas y hay que ser sincero el drag game me ha parecido bastante bueno osea si lo invocas especial obviamente robas una carta y obviamente despues de en la proxima standby phase la puedes invocar y robar una carta aunque se remueva te ayuda bastante en el factor de que robas una carta independientemente el dreamer por otro lado esto tambien puede ser bastante util ya que despues del calculo de daño se invoca especial y el dominator y el dominator gain según mal puede mirar el dedo tuyo de tu adversario y modificarlo a tu antojo ademas de que robas una carta y si lo envias al cementerio por batalla reordenas tu cementerio muy interesante y te permite invocar hasta 3 monstruos bien leyendo los efectos obviamente no tendria mucho que ver pero bueno leyendo la opcion es bastante poderosa en especial esta carta de fusión del destino de que te permite hacer polimerizacion directamente del D en resumen muy interesantes oportes que le han metido al destino de héroes me ha gustado tiene mi aprobacion bueno señores podemos dejar este video por aqui espero que les haya gustado yo he sido Reinhardt Dool y hasta otra chau chau